Estas son las cualidades que tiene un consumidor inteligente, según la Universidad EAN. Recuerda la dinámica del mercado, tiene en cuenta, por ejemplo, la Navidad, aniversarios de los almacenes y fechas especiales, porque sabe que en ellos encontrará descuentos y promociones mayores. Es organizado y programa sus gastos, se anticipa y guarda para sus obligaciones futuras, además ahorra y evita endeudarse más. Esos picas con las ofertas que le llegan, por ejemplo, comprar en diciembre para empezar a pagar en febrero. El consumidor inteligente no cae en la trampa porque sabe que febrero es un mes crítico. Compara precios y calidad de los productos. Hoy día con Internet es fácil conseguir información antes de comprar. Una ganga podría no serlo y eso se puede advertir. No es perezoso y lee la letra menuda, se toma su tiempo para informarse y para indagar más y toma sus decisiones de compra basado en razones sólidas. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.